Las noticias capitales. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pide a abordar con cuidado las bajadas de los tipos de interés. Lo decía esta madrugada en una entrevista en la cadena CBS News. Podrías detener el progreso. Creo que lo más probable es que, si actuamos demasiado rápido, la inflación se establezca en algún lugar muy por encima de nuestro objetivo del 2%. Y si actúas demasiado tarde, es posible que la política sea demasiado restrictiva y eso también fácilmente podría afectar a la actividad económica y en el mercado laboral. Hay bastantes riesgos, ya saben, no existe un camino fácil, simple y evidente. Powell explicaba también que las bajadas de tipos no llegarán necesariamente cuando la inflación baje al 2%, pero descartaba bajarlos en la próxima reunión del mes de marzo. Creo que no es probable que este comité alcance ese nivel de confianza a tiempo para la reunión de marzo. Será dentro de siete semanas. Casi todos, casi todos los 19 integrantes de esta mesa creen que lo más probable y lo más apropiado será que bajemos los tipos de interés este año. La entrevista que se ha emitido esta noche se grabó el pasado jueves antes de conocerse que la economía estadounidense creó 353.000 empleos en enero, muy por encima de lo previsto. Trabajo abordará este lunes con sindicatos y empresarios la reforma del subsidio por desempleo. Después de que el Pleno del Congreso, con los votos en contra de Podemos, PP y Vox, tumbara esa reforma diseñada por el Gobierno que elevaba el subsidio desde los 480 euros actuales e incorporaba a los menores de 45 años sin cargas familiares. Además, hoy el Ministerio de Seguridad Social se reúne con los agentes sociales para tratar la compatibilidad del trabajo y pensión. Ambos encuentros tendrán lugar antes de que mañana martes el Consejo de Ministros apruebe la subida del salario mínimo, como anunciaba este fin de semana, en un mitin electoral en Galicia, Pedro Sánchez. El salario mínimo interprofesional hace cinco años y medio, ¿en cuánto estaba? 735 euros al mes. Hoy está en 1.080 euros al mes y el próximo martes vamos a elevarlo a 1.134 euros al mes. Un 5%. Eso es, compañeros y compañeras, la política. Lo que hacemos los socialistas, transformar la realidad de la ciudadanía y gobernar para la mayoría social de nuestro país. Los agricultores comienzan hoy su calendario de manifestaciones en varias comunidades autónomas. Por ejemplo, Castilla y León, en vísperas de la gran tractorada que se ha preparado para mañana en toda España y después de que las principales asociaciones del sector se reunieran el viernes con el ministro de Agricultura, con Luis Planas. José Manuel Cebollada es vicepresidente de Asaja. Esta política agraria que tenemos ahora mismo, con un absurdo medioambientalismo que no podemos ya resistir, es la que nos hace que no podamos seguir adelante. Es la que hace que el sector esté en la calle ya y es la que va a hacer que la semana que viene y durante todo el mes estemos en la calle reivindicando nuestro puesto de trabajo, reivindicando nuestra profesión y reivindicando las cosas que sabemos hacer, reivindicando esta agricultura que hemos hecho siempre y bien y ahora no nos dejan hacerla. Estamos escuchando, estamos trabajando y estamos buscando soluciones. La vicepresidenta Teresa Rivera se reúne este lunes con el conseller de Acción Climática de Cataluña para abordar soluciones frente al problema de la sequía. Sobre la mesa se pondrán medidas conjuntas para mitigarla, entre ellas la posibilidad de aportar agua desde la desaladora de Sagunto. El presidente valenciano, Carlos Mazón, pide al gobierno que garantice por escrito que el traslado de agua a Cataluña no perjudicará a Valencia. El agua desalada no nos gusta para regar, el agua desalada es muy cara, energéticamente no es sostenible, pero para una punta de energía, para una punta de emergencia, para uso de boca, sí que puede ser viable. Espero que nos garanticen lo que nos han dicho, que sacar agua de la desaladora, desaladora de Sagunto, no va a perjudicar a la costa valenciana, que nos lo digan por escrito. En los mercados, las bolsas comienzan la semana con signo misto tras las palabras de Powell y la espera de los datos de Pemi. Pemi del sector servicios del mes de enero, que se van a conocer hoy a ambos lados del Atlántico. De momento, los futuros americanos siguen en rojo, caídas del 0,2%, pero se han dado la vuelta los futuros europeos, que ahora cotizan con tímidos avances. Un 0,03% subiendo el futuro del DAX, un 0,1% sube el futuro del Eurostock 50. En las bolsas asiáticas, signo misto, se da la vuelta a Shanghái y ya cotiza con caídas, pierde un 1%, también se da vuelta a Hong Kong, cayendo ahora mismo un 0,2%. Se mantiene en verde el Nikkei de Tokio, que sube un 0,6%, que ha subido un 0,6%. El IBEX 35 va a abrir hoy desde los 10.062 puntos, tras ganar un 1,3% la semana pasada. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Es que estamos imantados a la media móvil de medio plazo, no somos capaces de irnos más allá de los 10.200, algún tipo de incursión por encima en formato intradiario, pero no consumamos en base cierres, con lo cual cuesta ver esos máximos del mes de diciembre del año pasado y, por lo tanto, le cuesta pensar en una continuidad de las subidas. Es como que hemos apretado el botón de pausa, ¿no? Además, esta semana los inversores estarán atentos a otras referencias, como el IPC en Alemania. También vamos a conocer las ventas minoristas de la zona euro y la balanza comercial en Estados Unidos. Desde la región Asia-Pacífico nos van a llegar el IPC de China, PMI Servicios también en China y Japón, y la decisión sobre tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia. En el apartado de resultados empresariales, Unicredit gana 2.800 millones de euros en el cuarto trimestre. Es más del doble de lo que se esperaba. Además, hoy van a presentar sus cuentas Logista, Vodafone, McDonnell y Caterpillar. Y va a ser noticia Cerinox, que ha acordado la compra del 100% de la estadounidense Heinz, especializada en el sector de aleaciones especiales, por casi 800 millones de euros. En el exterior, Bukele gana las elecciones en El Salvador. Los datos aún no son oficiales, pero el presidente salvadoreño Nayib Bukele se habría hecho con más del 85% de los votos y seguirán en el poder hasta el año 2029. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. El Gobierno de México presenta este lunes un paquete de reformas constitucionales. Entre ellas una energética, una de pensiones y una laboral. Esta última, la de materia de empleo, tiene como objetivo que se garantice el incremento del salario mínimo por encima de la inflación. Y al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, comienza hoy una nueva gira por Oriente Medio. Quinto viaje de Blinken a la región desde los ataques que tuvieron lugar el 7 de octubre realizados por el grupo islamista Hamas en Israel. La visita de Blinken, que viajará a Israel, Egipto y Catar, se produce días después de que Estados Unidos lanzara ataques de represalia contra objetivos vinculados a Irán en Irak y Siria.